La heladería Copelia, en La Habana, retomó sus servicios habituales desde hace unos días, sin necesidad de reservar previamente de manera telefónica, un hecho que agradecen muchos de sus clientes. Hoy, nuestro principal proveedor, que es la fábrica de helado Copelia, cuenta con materia prima, cuenta con recursos suficientes para brindarnos el producto que requerimos hoy para dar el servicio de entrada libre y trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, como venía siendo siempre el horario típico y normal de Copelia. El helado que entra, una producción de alrededor de 1.400, 1.350, 1.400 tinas de helado diaria, la destinamos completamente para el servicio y nos permite que hoy la población visite nuestra instalación y pueda contar con más de 5 o 6 sabores, hasta 5 o 6 sabores de helado en cada una de sus áreas. El servicio en Copelia, hay que reconocer que durante muchos años siempre ha sido una queja de la población y se manifiestan por todos los niveles con relación a la calidad del servicio. Llámese la calidad del servicio, la atención al cliente, el trato, la cortesía, la amabilidad, la espera en la bola afuera, el tema del agua, el tema del gramaje de la bola, cuando se da la bola hueca. E indistintamente, también la indisciplina que cometen muchos trabajadores. Sobre esto último, comentó que ante una insatisfacción, maltrato o inquietud, cualquier persona puede dirigirse a la administración de Copelia y denunciar lo mal hecho. Estamos en la mayor disposición de atender cualquier queja de cualquier cliente, y no solamente una queja, hacer cualquier denuncia sobre algo que está mal hecho y que se note o se detecte de que se está produciendo en esta instalación. Ante algunas opiniones de la población de que trabajadores de Copelia mantienen actividades ilícitas con la venta de tinas de helado, respondió. El trabajador que nosotros cogemos en un trapicheo, en un negocio con tinas de helado, en una sacadera de tinas de helado de la identidad, nosotros le aplicamos una separación definitiva y procedemos con lo que sea correspondiente proceder. Que la calidad y profesionalidad en el servicio reverencie la instalación ubicada en el corazón del vedado sigue siendo la exigencia de todos para que Copelia sea hoy y siempre la catedral del helado en Cuba. Reportó para Radio Reloj, Rosalí Ferrer.